La historia de la familia Dileo comenzó en 1999, cuando Carla y Silvio, los padres de familia, habían cumplido 10 años de casado, y el hombre contó su sueño de dar la vuelta al mundo. Con algunas dudas le preguntó a su mujer si se animaba a hacer la travesía junto a sus hijos, y la respuesta fue contundente. Desde allí empezaron a planificar este sueño, que hoy ya es una realidad. El viaje era en familia o no era, el sueño era transmitírselo a Carla y a los chicos. Los chicos empezaron desde muy chiquitos a vivir el sueño, un poco no creían, un poco creían que era algo irreal. Cuando a Carla le dije de la idea, me dijo que sí y le dimos para adelante. Estamos en la ruta, pero cuando paramos conocemos a la gente, queremos conocer a la gente y el lugar, y el lugar también lo hace la gente. Los Rodando Ando, como se bautizaron, son Ornella, de 14 años, Lara, de 16, Fabricio, de 17 años, y Patricio, de 20, junto a sus padres, Carla y Silvio. Está buena la idea, nunca me la había imaginado, pero ahora sí. O sea, si te gusta viajar, nos contagiaron el sueño a nosotros, ya forma parte de nosotros, pero igual ahora con internet no estás tan separado con los amigos. O sea, y colegio hacemos por internet también. A través de la Fuerza Aérea nos mandan las actividades y después ponemos un vedor y lo damos a distancia, sería el examen. Siempre tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas en el viaje. Lo bueno de conocer personas, de conocer nuevas, quizás, lenguas, diferentes culturas. Sí, sí, las culturas y también nosotros queremos aprender diferentes idiomas. O sea, aparte del estudio común, vamos a ver si podemos aprender, por ejemplo, inglés o alemán, cosas diferentes. Planean recorrer más de 110 países a lo largo de 300.000 kilómetros en 80 meses, en su motorhome, que lo refaccionaron y lo acondicionaron a su gusto para que no le falte nada. Es muy cómodo vivir acá y es lindo. Ya es como nuestra casa. La inversión fue cambiar nuestra casa de ladrillos por esto, más tres años de trabajo de toda la familia arriba de esto porque lo construimos nosotros mismos. ¿Y quién hizo el diseño de esto? El diseño un poco de todo porque la idea fue, nos pusimos a ver cuáles eran las necesidades de cada uno. Una de las premisas era tratar de viajar cómodo, tener un buen espacio en el living porque está lloviendo 15 días y estás en un lugar parado que no podés salir y es complicado. Entonces, por un lado se priorizó el tema de dormir con camas cómodas y por el otro los espacios. Vivimos los espacios en la noche que prácticamente son tres dormitorios porque están separados en tres partes y en el living armamos un espacio amplio para poder trabajar con las computadoras. Cuando hay que comer se saca la mesa y tenemos una mesa amplia. Dibujamos varias veces distintos planos y después en un momento nos pusimos de acuerdo y quedó esto que ves acá. La pregunta esencial, ¿cómo es la convivencia acá adentro? Como todas. Nos peleamos como todos, si quieren saber eso. Acá no hay lugar tanto de esparcimiento para estar solo, es todo medio cercano. No, no, no. Si se enojan tienen que bajar. Hay una puerta que da un jardín enorme. Tenemos una puerta que abrís y tenés todo el mundo. Pero no es solo el viaje, sino que además buscan generar conciencia sobre el cambio climático global. Buscamos darle un motivo al viaje y bueno, decidimos la ecología porque el mundo es nuestra casa y si lo arruinamos nos estamos arruinando nuestra casa. Y bueno, uno de los principales gases que engrosa la atmósfera y hace que se produzca el calentamiento global es el dióxido de carbono. Entonces si nosotros plantamos árboles, el árbol absorbe el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. Entonces no se engrosa la... 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 Así que... Yo creo que papá las hizo estudiar antes de viajar. Más o menos. No, lo fuimos aprendiendo porque íbamos escribiendo en la página web, íbamos contando un poco la idea del viaje ecológico y bueno, y así fuimos aprendiendo sobre el ecología.